Allá mis amigos de Chautengo, de lo nuevo a nuevo que hemos grabado Se llama mi ranchito para mi amigo César de Cuauhtempec Para el profesor Gilberto Comparito y todos los camaradas Se llama mi ranchito Comparito de lo nuevo a nuevo La voz de mi compa César Lozano dice Allí al pie de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito gris Y abandonada ya mi la voz Ahí me pasé los años Ahí encontré a mi primer amor Y fueron los cien años Los que mataron a mi ilusión Corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Comparacinos Sergio Sabino Claro que sí Comparito ahí le va otra otra aquí para mi camarada negro Para promociones Yair para el novio especialmente Comparito para su papá que se encuentra en Estados Unidos Ya llegó el candado ausente Comparito dice Y antes de dónde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Pareces amapolita cortada al amanecer Pareces amapolita cortada al amanecer Y porque vengo de San Marcos Me negas la luz del día Se me acerca tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdí un amor que tenía Por andar en la vagancia Perdí un amor que tenía Perdí un amor que tenía La mancha Ahorita compradito déjame echar una